y amigos estamos aquí en la biblioteca pública de vancouver en el edificio central son nueve pisos de biblioteca y estamos en el piso 2 el piso 2 desde novelas gráficas y hemos encontrado novelas gráficas en español también tienen en japonés en coreano en alemán ruso y no me acuerdo qué más hay pero hay en todos los idiomas no mentira pero hay en bastantes idiomas señorita es súper completa es grande es hermosa tiene rincones para rincón rincón citos bien bonitos diseñados para qué las personas hagan lo que quieran y también hay un jardín hay un jardín en el techo que es hermosa es una terraza preciosa pero ahorita está llena de nieve así que no podemos verlo y tiene bancas y lugares donde puedes sentarte con tu larga y árboles rojos y por fuera es más bonita la biblioteca que sí tiene una arquitectura similar a la del coliseo romano dice el andré y qué más pues nada nos estamos llevando estos dos libros otra cosa interesante es que yo me los puedo llevar aquí los libros pero los puedo ir a devolver en la rama más cercana a mi casa o en cualquier otra otra branch y también puedo hacer que me los lleven a mi local y desde ahí me mandan un correo cuando ya estén cerca para que los vaya a ver eso este es el último vídeo sobre las bibliotecas de vancouver parte 2 hay un jjv cerca le gusta el café de que lleve hecha bueno ahora sí vamos a sacar los libros entonces aquí ustedes ven esta máquina está fuera de servicio aquí ustedes ven que hay el sistema y acá tengo yo mi carnet de la biblioteca entonces simplemente lo paso me pide mi clave una eternidad más tarde conecta a mí a mi cuenta entonces simplemente pongo el código de los libros aquí ya salen los dos libros me manda el recibo al correo y él me puede llevar los libros eso es todo gracias hasta mañana Andrea dice que debería grabar esto porque es bonito entonces les voy a mostrar ya estamos saliendo al frío no se oye nada tengo que gritar la gente me ve raro bueno ya estamos afuera de la biblioteca estamos tratando de alejarnos un poco para que puedan apreciar lo grande que es pero es muy grande entonces no entra es toda esa cosa de ahí esto que está aquí pero también es esto que está aquí al lado hasta acá entonces son nueve pisos en el último piso estaba el jardín de que les mencionamos antes pero también está la fundación de la biblioteca pública de vancouver y ya es enorme entonces ese es solo el local principal y además tiene un montón en toda la ciudad y bueno ese fue el vídeo sobre las bibliotecas de vancouver espero que les haya gustado y espero contarles un poquito más del mundo de los libros aquí soy andrés delgado y gracias por ver el vídeo ya di algo un poquito más